Tiene que venir una guerra de sexo y rock'n'roll Que termine de golpe con las que han habido hasta ahora Utilice una nota de paso para abrir un corazón Y los cientos de droides o vanos por computadora Ya lo sé, lo que me vas a responder Ya lo sé, pero tú no lo vas a hacer Que no me vas a convencer Da igual como tú me lo pintes Que no me vas a convencer De que la paso cicatrices Que no me vas a convencer Te invito a que tú no vas a cambiar Hasta churara, 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 churara Hasta churara, 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 churara Para sangre ya tenemos pelis de Tarantino Para bulla ya hubo bastante con Twitch y de dobles Para rabia y el pelo de sobra y de cualquier color No nos sobra ni en cambio la risa Que no me vas a convencer Que no me vas a convencer Te invito a que tú no hagas a cambio Hasta churara, 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 churara Hasta churara, 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 churara ¡Suscríbete al canal!